¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo. Hoy con Romina vamos a reaccionar a un video de por qué elijo a México antes que a Suiza o antes que, estamos hablando de Suiza amigo, primer mundo, México antes que Europa, antes que un país de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Nos pareció interesante por el hecho de, bueno acá siempre con todo este lío que hay, uno siempre piensa o conoce gente que dice bueno yo ya me cansé, chao, me ve la bosta. Entonces bueno, me pareció interesante por el momento. Sí. En el momento en que estamos que bueno, a mí me gustaría irme, pero también tengo la esperanza de que en algún momento va a cambiar, cuando eliminen el peso va a cambiar, cuando se elimine el peso argentino y si, no hay mucha vuelta, cuando la licen la economía o el digamos libre moneda o otra moneda o el euro, no sé, el que quieran elegir, creo que ahí se va a terminar todo este lío. Pero por el momento la inflación es una locura. La inflación igual a impuestos. Para que ustedes, creo que ya lo dije en uno de los vídeos, pero con el billete de mayor denominación de nosotros, hoy compramos un kilo de lechuga. Entonces eso, no sé, antes cuánto compraba, cuánto kilo de lechuga compraba con mil pesos? Antes compraba... Sí, compraba, no me acuerdo cuánto, pero... Pero comprás, no sé, te compraba la verdulería entera con mil pesos antes. Y si con mil pesos no te alcanzas para comprar un plato tampoco. Y hoy mil pesos... Ah, bueno, mil pesos no te alcanzas para comprar un plato, amigo. Con el billete mayor denominación de nosotros no te compro un plato. Así que bueno, pero bueno, vamos a ver este vídeo por qué prefiero en México. Que bueno, es un país hermoso y también me encantaría conocer. Pero bueno, como ya ustedes ya saben, con el tema este de los impuestos se nos hace un poco difícil. Porque es como pagar, si queremos ir los 4, es como pagar 10 pasajes en avión. Y no me dan hasta pagar 10 pasajes en avión. Porque 5 pasajes, de 4 pasajes que somos, es como pagarle 5 pasajes al gobierno. Es algo así, no sé cómo explicarlo bien. Es un 112%. Así que bueno, amigos, vamos a ver este vídeo. A ver qué... Bueno, ahí estamos. ¿Por qué prefiero vivir en México y no en Suiza? Monterrey. Monterrey lo viste el otro día. Sí. ¿Estás seguro de querer vivir en México? México no es el lugar adecuado para vivir. Cuidado en México, existen lugares más serios. Sería vos que la pequeña bebé creciera en Suiza para que tenga una buena educación. Cadiz, ¿cómo es que te regresas a México? Si la vida es mejor allá donde andas, con mayor calidad de vida, en todos los sentidos. México será muy lindo, pero nos falta mucho por aprender. Deberían quedarse un poco más por allá. Es lo que piensan todos que Europa es. Estamos de regreso en casa, en México. Vean nada más qué bonito se ve iluminado el parque, con todas las banderas de los colores de México. Fue porque hace unos días tuvimos el grito de la independencia aquí en México y todo el parquecito está muy bonito decorado. En los últimos videos estábamos jugando un poco con la idea de irnos a vivir en los Alpes suizos, pero en realidad ya llevamos mucho tiempo fuera de México. Mucho frío. Y cuando llevas un cierto tiempo fuera del país, empiezas a valorar lo que este país realmente tiene para ofrecerte. Este video no se trata de desvalorizar mi país natal, Suiza. Solo quiero resaltar las razones que me llevaron a iniciar una vida nueva aquí en México. Quiero aclarar que esta es mi decisión personal basándome en mis experiencias vividas. Seguramente que habrá gente que prefiere vivir en Suiza, pero yo en lo personal prefiero vivir en México. Es algo personal. Esto ya va a ser un poco emocional, sino que me tendré que sentar ahí para hablar con más calma porque sí me conmueve compartir esta historia con ustedes. Es muy bonito poder revivir estos recuerdos porque ya pasaron muchos años desde que llegué en bicicleta a México con muy poco equipaje estaba dispuesto a recorrer el mundo entero en bicicleta, pero nada más llegando a México me anclé aquí en este bello país. Mi pedaleada inició en Cancún en donde quería llegar al mar Pacífico cruzando los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. ¡Qué buena experiencia! Palenque. Esta travesía corta por México me movió el corazón. El amor de su gente no tenía límite. En aquel momento yo viajaba con lo básico. Una bicicleta, tres alforjas, una tienda acampada y muy poca ropa. También me atrevería a decir que era muy tímido y no me atrevía a sacarle mucha plática a la gente. El viaje estaba muy enfocado en mi esfuerzo físico y no realmente buscaba conectarme con mi entorno. Pero no tardé mucho en adentrarme a la cultura mexicana. Siempre por lo normal cuando el sol ya estaba bajando y llegó el momento del atardecer, buscaba un lugar donde montar mi tienda a acampar para pasar la noche y arrancar de nuevo el día siguiente con mi trayecto. Pero en esos mismos momentos llegaba la gente con su curiosidad, con su amabilidad, con su ser de anfitrión famoso que es el mexicano. Y me brindaban un techo, un lugar seguro donde yo podía pasar la noche. Ya sea una cama, un porche, un garaje, un espacio bajo una palapa. Me vino a dar este loco por acá en una bicicleta. Se le hizo tarde ese día y le tocó quedarse en este pequeño pueblo que lo recibimos. Me imagino que bien. Fue hermoso. Bueno, eso. Que, viste, o sea, la amabilidad de la gente. Mucha gente a mí me dice, bueno, tiene un dicho que es, mi casa es tu casa, de que venite para México, que mi casa es tu casa, que vengan acá, que solo páguense el pasaje, que la amabilidad de la gente de México es tremenda. Es tremenda, eso sí, lo noto en los comentarios, o me dicen, ya va a mejorar la situación en la Argentina, quédense tranquilos. O venganse para acá, o esto, lo otro. La gente está como con la comunicada de arrepiento. Es como, estamos muy conectados y está bueno siempre los mensajes buena onda que tiran. Y, por eso, porque ahí siempre estaba la gente presente y yo nunca me sentía solo porque sabía que a la hora a la cual yo iba a montar mi tienda a acampar, alguien iba a sacarme plática y iba a llevarme o guiarme hacia un lugar agradable para pasar la noche. Me sentía recibido de su gente, hasta me sentía partícipe de su familia, porque cuando tenía que arrancar el día siguiente, me impedían que arrancase porque me querían incluir en su familia, que conociera a su abuelita, que conociera a sus hijos. Y rápidamente me sentí parte de su familia y las despedidas fueron lo más difíciles que pude experimentar en estos viajes cortos porque realmente le tomé mucho cariño a la gente. Y ya así poco a poco el viaje que se estaba enfocando en un viaje de esfuerzo físico fue un viaje cultural y un viaje hacia mi interior. Empezaba a ver cómo la cultura latina es tan diferente a la cultura europea. El calor de la gente, el amor, la sonrisa, la alegría. Son mundos distintos. Más expresivos. Y más aún cuando uno viene de Suiza, en donde la gente no tiene este trato humano hacia el prójimo. Pero son cuestiones culturales. Yo crecí en una cultura muy fría y estaba acostumbrado a no sentir este calor humano. Pero cuando llegué a México simplemente me sentí muy acobijado. Aquí en México mamé una fuerza y una fe que me hacía sentir imparable. Porque sabía que estoy protegido. Que en cualquier lado iba a encontrar una persona con buena fe, con un buen corazón. En donde me iba a cargar esas pilas de amor para poder seguir viajando en bicicleta. La intención inicial de este viaje era de cruzar toda Latinoamérica, llegar hasta Argentina, luego continuar por Asia, seguir por el Medio Oriente y África. Pero todo eso nunca ocurrió. No sé si a veces ustedes se sienten tan conectados con un lugar que todo lo que sale en ese momento presente es pura bendición. Y así ocurrió también en mi viaje por México que conocí a una mujer increíble por la cual perdí completamente la cabeza. Y eso me impidió a continuar con mis planes. Aborté todas mis ideas y todos los planos que tracé en mi mente para seguir viajando por México. ¿Dónde paró? Yo encontré a un ciclista muy enamorado de, no solo de México, estaba enamorado de una chica de Monterrey. Su ruta era esa, su meta era llegar ahí y, pues sí, pensaba en casarse ya con ella, porque sí nos comentó eso de que, ya no, es que yo nací y que la extraño y que yo quiero llegar allá. Este ciclista estaba muy enamorado y sí, iba decidido a todo. ¡Alto viaje! Hasta llegar a Monterrey, en donde me volví a encontrar con esa mujer que me voló la cabeza. Esas son emociones muy fuertes vividas, los cuales me marcaron toda la vida. No nos lo pensamos mucho más y a los pocos días nos casamos. Entonces quiere decir que la conocí andando en bicicleta. Para iniciar juntos un viaje increíble de pelear desde el mar ártico de Alaska hasta Argentina. ¿Vinió hasta acá? No. No sabía esto, vino hasta Argentina. Hay que pegalear. Hacimos viajes increíbles en bicicleta, pero de una forma el destino siempre nos llevó de regreso a México. Yo siento que uno siempre quiere regresar al lugar donde fue feliz. No quiero decir que en otros lugares no estaba feliz. Sí, estaba feliz en todos los lugares. Pero en México, mi felicidad llegó a su máximo esplendor. O sea, la capacidad de felicidad que tenía y que tengo aquí en México no se puede comparar con la felicidad que tengo en Suiza. Estoy feliz en Suiza, pero no tanto como cuando estoy aquí en México. Vivimos muchas aventuras increíbles. Y la más grande llegó justamente hace casi un año cuando nos embarazamos en Europa y regresamos a México para dar a luz en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en donde nació mi preciosa hija. Mi hija. Jesús parece ahí. México para mí es una oasis de abundancia, de felicidad, de alegría. Yo sé que todo lo que va a acontecer aquí es para bien, para mi vida. Siempre me va a resultar algo positivo. No puedo negarle a todo lo que México me dio. Me dio una esposa increíble. Pude integrarme a una familia hermosa que me ama con un hijo más. Mi hija preciosa nació con salud y con bien en este país. Y está creciendo con salud y con bien. Y todos estamos muy felices. Tanto mi esposa, como mi hija, como yo. Y eso es para mí lo más importante. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Este país me ha dado tanto. Me ha tratado desde el primer momento que pisé esta tierra de maravilla. Me hizo sentir bien. Borró cualquier tipo de depresión que tenía en mi mente. Y me siento feliz y pleno en este bello país. Por eso no dudo a la hora de escoger dónde vamos a vivir. Que México siempre va a ser mi primera opción. Estoy seguro que para cada uno de nosotros existe este país increíble. Increíble donde sientes toda esta abundancia de golpe. Yo lo pude sentir en México y aquí es donde voy a vivir. Solo me queda por decirte gracias México. Gracias por todo lo que me has dado en esta vida. Siempre seré eternamente agradecido con este país. Que me recibió desde el primer momento que pisé estas tierras de una forma muy calorosa, muy amorosa y muy abundante. ¡Qué bonito México! Vean nada más la plaza. ¡Qué bonito! Ahí dice ¡Viva México! Todos los colores. Estoy solo aquí en el parque. Y ahorita mismo llegamos justamente de regreso a México cuando era el grito. Y podemos observar esta bella decoración. ¡Mira esto! El Palacio Municipal. ¡Qué bonitos colores! Hasta me hace sentir como casi en Italia, ¿no? Porque los colores son muy parecidos. Pero no, 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 no. ¡Mira qué águila tenés ahí! ¡Eso no lo tenemos ahí en Italia! Y dice ahí 1810. Se independizó México 1810. Ya son 210 años desde que se independizó México. Ya llegamos a mi laguna de la felicidad. Esto es lo que más extraño cuando no estoy en México. Las taquerías. Los puetitos. Los puetitos para comer algo. Y visitar a mi psicólogo, ¿qué lo tenemos? Casqui. Cuando me siento mal, Casqui sabe bien lo que necesito, lo que ocupa mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Ahorita mismo Casqui acabo de ir con mi esposa. Y anda un poco así. ¿Qué es lo que me puedes recomendar para que me siente mejor? Mira, lo que te podría recomendar es una hamburguesa. Aquí tengo la No Me Olvides. ¿Qué te parece? La Don't Forget Me. ¿Dónde está? Esta me da la mirada. ¡Don't Forget Me! Es cierto, tienes una Don't Forget Me. Sí, y le quedaría bien para que te recuerdes. Y de tacos, ¿cuál me caería también? Tacos tengo piratas y taquitos en la harina o el maíz. Oye, y pues también están las floripapas, unas papitas con carne asada. Ah, también, aquí en Monterrey y todo siempre es con carne asada. O sea, que si en la papita, en la pasta, en el pastel. No, le echamos carne asada. Exacto. Estamos aquí en el norte de México, yo voy con las de carne asada, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, los de carne asada y en la harina, cállate. Es lo mero bueno, lo mero de aquí del norte. Oh, vean esto, esto sí que es mi antibiótico. Vean, yo solo necesito esto y ya es un antidepresivo tremendo. Tenemos aquí unas piratitas con tortilla de harina. Mirá que quemadito está. Sí, esto está bueno. Oh, el sonito ese. El sonito. Mamma mía. Está bien crocante, ¿eh? Poder llegar a cualquier taquería, poder enrollarte con el taquero. No te sientes solo, estoy comiendo solito mis taquitos, pero nunca estoy solo porque hay gente aquí, hay gente allá. Y todos se enrollan con todos. Se puede estar literalmente solo comiendo en una mesa y no te sientes solo. Están discutiendo ahí en la esquina, te enrollas y opinas. Te metes ahí. Y te incluyen en cualquier tipo de discusión. ¡Cachate! Voy a dejar de hablar y a disfrutar estos taquitos. Y finalmente estoy de nuevo en casa. Puedo disfrutar estos taquitos que tanta falta me hicieron. Eso me encantaría. Comer así en la calle unos taquitos. Es momento de captar este atardecer. Viren qué bonito. Ahí ya se está escondiendo el sol detrás de las montañas. Tenemos un panorama aquí de Monterrey. Como que esta cena me gusta para sacarlo como timelapse. Seguimos aquí capturando este timelapse. ¿Cuánto tiempo estuvo? Seguimos por el sion. Ya pronto nos vamos. Nos faltan unas pocas fotos más. Y muchas gracias a Dada por haberme hecho compañía. Namaskar, Dada. Muchas gracias. Bueno. Está buenísimo el video. Está buen el video, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. ¿Qué te pareció lo que dijo? Y no, es como que en Suiza debe ser otra cultura y nada que ver con lo que sería México. Y para mí capaz que estaba buscando contención porque nos dijo en una parte como que era más, no sé, como psicológico. La comunidad latina es más, o sea, más acogedora que en un país europeo. Eso sí, pero es lo que nosotros vemos por lo que dicen o de gente que va a vivir a un país de acá porque se van a vivir a Europa, a ciertas partes de Europa. En donde la gente es más fría, o no te dan pelota, o no te dan bola. Y acá, yo salgo a la calle y me gritan, Germán, ¿qué hacés? Los vecinos de enfrente, los remiseros o cualquiera, es como, es, yo qué sé, nos juntamos a comer, vas a comprar a la verdulería, el verdulerío, ¿qué hacés, Germán? O así con cualquier cosa, salvo mi vecino de acá, este de acá, de la pared de acá al lado, esta, esa pared, que tengo el chino que es el único que, cara de orto. ¿Saben qué hace? Porque no entiendes nada. ¿Qué no entiendes? Hacen los boludos. Hace dos años, ¿cuántos años que están estos que cambiaron dueños? ¿Tres años? Debe estar cuatro años, no sé. Todos los días le digo buen día. No, buen día no le digo hola. Hola, ni pelota, y cuando salgo, chau, gracia, nunca. Nunca. Sigo repitiendo todos los días hola y chau. Y cuando te dicen hola ya no lo podés creer. ¿Por qué es educación? No, a mí no me dijo nunca hola. A mí nunca me dijo hola, ni nunca me dijo chau. Sí, la chica. Pero es educación, o sea, y es una forma de que tengo de ser, o sea, de buen día, buena noche, lo que sea, y entrar a comprar. ¿Esto es chino? Son desastres, o sea, menos tacto que, no sé. Sí, menos onda nada que los chinos anteriores que teníamos. Sí, menos onda que el pelo de chino. Los otros chinos que había anteriormente sí eran distintos. Y había unos chinos que estaban antes, que eran re copados. Eran re buena onda. Venían, me tocaban la puerta, ponía para Navidad. Me tocaban la puerta y me dijeron, somos familia. Nos invitaron a comer. Nos invitaron a comer comida china. Somos familia y venían para Navidad y te traían un montón de cosas para que vos, no sé, para la mesa de Navidad. Que era la mamá y Katia, que era la nena que tiene la misma edad que Dylan ahora, no se habían hecho amigos, pero nosotros nos habíamos hecho amigos con ella. Nos invitaron a los cumpleaños de Dylan, cuando hacemos los cumpleaños en Peloteros. Le hacíamos tomas, mandaba a mí las cajitas de las tortas para que yo se las haga. Y después cosas así, o ella a veces me daba comida a mi china, que yo decía, oh Dios mío, qué sé, todo. Pero bueno, todo así. Pero es porque nosotros también, a ellos, a ellos, nos acogimos así, empezamos a hablar y se dio. Pero ellos eran un poco más distintos a esto. Esto es una cosa que no se puede, o sea, no podés entrarle con nada. No le podés hacer un chiste, porque no sé. No le preguntás algo, tampoco entiendo, porque hay un nenito ahí chiquito. El nenito, sí, el nenito. ¿Y Nicola? ¿Y Nicola? ¿Y te dicen? No sé. Nicola. Nombre, y Dadaiano la pusieron. A mi mamá, el otro día el chinito, ahora le preguntó. ¿Bebé? Le dice, ¿bebé? A mi mamá. Y mi mamá le dice, sí, sí. Y el chino agarra, se agarra la cabeza y dice, oh my God, dijo. El chinito que tenía hace, ¿cuánto? ¿De seis años? Sí, menos, cinco, seis años. Nicola. Y bueno, volviendo al tema, ponle, yo en donde sí veo que parte Europa, en donde son más acogedores, ponle, en el sur de Italia. Bueno, en Italia. El sur de Italia es como, no sé, toda mi familia viene de ahí. O sea, entonces es como que acá vienen los gritos, pero tú sabes lo que es literal a los gritos. A mi vieja le estoy diciendo, le digo todos los días, no grites, o sea, no grites, porque o cuando hablás por teléfono fuerte, o hablan por teléfono y se siente a dos casas, o sea, afloja un poco, pero, posta, es, es, hay culturas que son más acogedoras que otras, la italiana, con mi vieja que es una cosa, amigo. A los gritos, a los gritos por cualquier cosa, dice, no puede ser, y se hace un escándalo por cualquier cosa, pierde la llave tres veces al día, a los gritos, es, este video lo vamos a cortar para tu mamá. No, no, que lo vea, que si se cuenta con el video, que lo vea, ya está, me tiene podrido. Bloqueada. Me tiene podrido, todos los días los gritos, todos los días, es una cosa que, pero bueno, son culturas más, más, más acogedor, más, no sé, eh, bueno, pero bien. Ponerlo, lo que yo lo veo así desde afuera, eh, porque a veces, no es lo que parece, pero ponele Alemania, eh, Francia, son países como que si vas, como que te miran, lo veo como más así. Sí. Pero desde afuera, o sea, capaz que no es así. Capaz que no anda que... Pero desde afuera yo lo veo más, más secón, eh, no sé, tendría que verlo. Hay culturas, ponele, muy educadas como las japonesas, Japón, me parece que es un país que tengo muchas ganas de ir a conocer en algún momento. Yo, yo, yo quería ir a Japón. Yo quería ir a Japón y conocer a Donald Trump, son sus únicos conocer a Donald Trump, no sé, 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 y al hotel quería ir a... Y al hotel del pobre Angelito, miren. Espera, me perdí con lo que estaba diciendo, ¿en qué estaba? Dejame agarrar el hilo. ¿Qué fue el último que dije? No sé. ¿El dólar? No, tío. No me volés el dólar, no me volés el dólar, por favor, no nombres a Lola. No, no sé, no sé. No nombres. Yo también ya me acuerdo. Bueno, de lo que es los países acogedores, que a veces uno ve y dice, bueno, este no es, acá no me van a dar bola, o sudaca, o esas boludeces que nos dicen, pero bueno. De los japoneses. Bueno, que Japón es una cultura muy, ponele que, no sé si son tan fríos, son reeducados, esa gente, es como me gustaría conocer esa cultura de lo educados que son ellos, los respetuosos en el mundial, los tipos agarraban, hacían un re quilombo, porque hacía un re quilombo, una re hinchada, tenía Japón, y después terminaba el partido, agarraba una bolsa y juntaban todo. O sea, eso es cultura, amigo, eso es cultura, pero bueno, habría que ver el tema de si es acogedor o no, gente más retraída, eso habría que verlo, no lo sé. Y México es recontra, como acá, acá somos reconfianza, a veces por esa confianza o esa forma de ser que tenemos, se piensan que somos agrandados y no es así, hay gente que sí, es agrandada, yo poné, yo no soy agrandado, ahora no porque se me fueron músculos, pero no, fuera a joda, no, fuera a joda, sacando el chiste. ¿Es que era un chiste eso? Era un chiste, sí. Hay gente que es nuestra forma de ser, así, hincha pelota, no sé cómo explicarlo, sí, hincha pelota, no sé, todo el día jodiendo, es una forma de ser, entonces a veces uno dice, uy, qué agrandada, o parada de hablar un poco, es mi forma de ser. Y la cultura mexicana veo mucho de eso, mucho como que pegamos onda, con muchos de ustedes me hablo por Instagram, no me preguntan cosas, y terminamos hablando de cualquier cosa, de la economía, de los precios, de cualquier cosa, y yo pegué amistad también con gente de México, tengo una amistad muy grande con mi amigo Duilio de Zapopan, te mando un saludo, alto crack, y bueno, es eso, es, la cultura mexicana es, es muy buena onda, la gente de México es muy buena onda, demasiado buena onda. Así que bueno gente, este video está bueno, a mí me gustó mucho. Sí, sí, está buenísimo video. Habla de eso, o sea, si uno se tiene que ir de su país, como es algo que nosotros lo pensamos a veces, ir a un lugar donde más o menos, no sé, tengas un, aparte de un buen pasar, o sea, vos podés ir, no sé, te vas a un lugar, y si no tenés amigos, si no generás una amistad o algo, te querés morir, te querés morir, te querés pegar un tiro las bolas, porque, ¿qué haces? O sea. Y sí, porque no, no, yo no podría. Es muy difícil, o sea, está bueno ir a un lugar en donde. O sea, si no te queda otra, irte a otro lugar, bueno, ¿qué va a ser? Otra no te queda, pero, estar así, no sé, aislado de todos, o por ahí, como que nada que ver con lo que vos estás acostumbrado acá en tu lugar, para mí debe ser muy, muy diferente. Y bueno, nos gustaría vivir la experiencia de México, pero bueno, todavía no, no da la nafta. También me gustaría vivir la experiencia del sur de Italia, ir a conocer la casa de mis abuelos, que todavía está en pie, una casa de tres pisos. Después le voy a contar la historia de mi abuelo, más adelante, si no se hace muy largo este video. Y Japón es un lugar que me llama la atención, me gustaría conocer por el tema de la educación, que es lo que uno busca siempre, gente educada. O sea, yo, es como que, no sé cómo explicar lo que quiero decir. Acá hay lugares en donde la gente es muy mal educada, y a mí me rompen mucho las pelotas, lo voy a decir así en Argentina, a mí me rompe mucho el huevo eso. La gente mal educada es como que, o desubicada, o no sé. Y yo soy re, o sea, jodo todo lo que quieras, pero no me desubico y soy correcto. Entonces capaz el, cuando alguien, no sé, se desubica o, no se desubica, no sé, la palabra no es desubicado. Es como que hacen cosas que no van. Sí, bueno, pero por ahí hay gente que no está acostumbrada a hacer eso. Pero lo básico es el día, decir, hola, chao, gracias. Bueno, pero ponle cuando Argentina ganó un mundial, hace muy poco. Se subían los palos de luz, se subían a los semáforos, rompían todo, esas cosas. Obviamente, festejar no es ir a romper todas las cosas, porque eso no es festejar. Eso no es festejar. Lo mismo que acá en tu casa vos estás festejando, es de, vamos a romper la tele, vamos a romper todo. O rompes toda la ciudad. Eso, eso es culturalmente es una bosta, ¿entendés? Es como que eso no me gustó. Y después, ¿cómo quedó todo? Sí, y sigue hecho mierda. Lo que hicieron con el obelisco, lo rompieron todo, el obelisco. O sea, el monumento, es como que ustedes, no sé, México haya salido campeón del mundo y agarran el ángel de la independencia y lo grafitean, lo mean, lo rompen todo, vamos a sacarle un pedazo y me lo llevo para mi casa. O sea, eso es una cultura que es una bosta. O sea, hacer eso, a mí me, y eso que íbamos a ir, pero ella me dijo, me copio, me dijo, te operaste hace tanto tiempo, ¿cómo vas? Hace muy poco tiempo vas a ir. Y si no podía saltar. Sí, y acá no podía saltar nada. O sea, yo no podía saltar, no puedo nada, o sea, caminar nada más. Y es como, y no. Aparte que el jugador le dio miedo, si no llegaron, todo el día antes llegaron. Iba a ser un kilómetro, un caos, y bueno, nos quedamos acá, lo vimos por la tele y ya está. Una vez mejor. Muy tranquilo. Y sí. Así que bueno, amigos, a mí me encantó este video. Sí, a mí también, estaba muy bueno. Muy buen video. Y bueno, eso de las similitudes en lo que está viviendo él, y lo que capaz en algún momento experimentemos nosotros. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver que en un par de días vamos a estar en un país extranjero, o en dos países extranjeros. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que bueno, amigos, nada más, gente. Abrazo para todos. Nos vemos. Chau, chau.